Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a otro hermoso video, mucho de la nueva actualización del Battle of the 0.38 ha llegado un nuevo ítem entre comillas para mejorar las armas, han preguntado para que sirven las monedas, son precisamente para eso, para mejorar las armas, recuerda que hay las monedas de calidad común, que obviamente pues si te las pones mejoritas, mejoras tu armita a color verdecito, puedes agarrar la moneda azulita, la azulita ya sabes que te mejora el arma a la calidad rara, si agarras la monedita épica, pues obviamente esa épica, aquí me faltó una monedita que era la doradita, pero bueno, aquí implementaron una nueva moneda que es precisamente la moneda, déjenme llegar a la zona, déjenme llegar a la zona que me muero, que te mejora el arma a lo máximo, que es la moneda super, como pueden ver, esta es la mejor moneda, la mejor mejora de arma que puedes tener, la verdad es que eso está bastante bien, las puedes encontrar en la partida, obviamente, este, mientras más calidad tengas mejor, y además no tienes que hacerlo en el orden en que lo hice, ¿vale? No hace falta que lo hagas en el orden en que lo hice, la diferencia de las monedas es que la puedes poner como tú quieres, y en este caso, si tú tienes otra moneda y te equivocas por ponerlo, no te preocupes porque no te deja subir el arma a otra calidad, ¿vale? Simplemente es a la calidad, a la más alta que tengas, eso está bastante bien porque, pues puedes mejorar directamente un arma hasta el último instancia, pero en este caso, vamos a matar al bot, que con tres tiros se muere, porque tengo el arma super, así que bueno, digo, este es un video cortito, para esto son las moneditas, las nuevas que están implementando en Battle Guys, simplemente es la mejora del arma, como te digo, anteriormente necesitabas una cosita verde que va a aparecer aquí en pantalla, que te las encontrabas en la partida, así que tenías que ir mejorando poco a poco tu arma, en esta parte, en esta nueva actuación, pues ya no lo necesitas, con las puras monedas es más que suficiente para poder mejorar tu arma, recuerda, mientras más calidad tenga tu arma, recarga más rápido y hace más daño, así que es súper importante que no te las pierdas cada vez que las veas en las partidas, tú las puedas usar, porque si no, pues no te va a agarrar nada, así que ya sabes, si te gustan videos, dale manita arriba, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en un próximo video, o futuro directo o así, abrazo a todos, bye bye.